El sumario está en la etapa de terminar de recaudar información. ¿Qué significa esto? Se está convocando a aquellos vecinos que en su momento hicieron una declaración, que se acercaron al municipio y presentaron una declaración, a que ratifiquen su declaración o la rectifiquen si quieren agregar algo o quieren sacar algo. Entonces, bueno, le estamos pidiendo que se acerquen, se le está llamando por teléfono, convocando uno por uno de los que vinieron, lo mismo aquellos que vinieron al Ejecutivo, ocho vecinos de esos 17, así que al Consejo fueron menos inclusive. También le pedimos a los otros 11, 10, 11 que todavía están, que no se han acercado, que si se quieren acercar, nosotros vamos a tomar la declaración, se va a juntar al sumario administrativo, para no redundar, y pedimos al Consejo Liberante, la semana pasada, antes de que cierre, la sesión del Consejo, que se tome en receso, las copias certificadas de la grabación, la desgrabación de las declaraciones de la andaida, y copia certificada del acta de esa sesión, para adjuntarlo al sumario administrativo. Una vez que tengamos toda esa documentación, que calculo, nos va a llevar unos días más, sobre todo porque el Consejo está de receso, probablemente nos manden antes, pero ahora están trabajando en horario reducido. Una vez que esté el sumario listo, lo vamos a elevar a la Junta de Disciplina, para que también la Junta de Disciplina tome una decisión, tome una postura, y después se le acercará al Intendente, para que el Intendente tome la decisión final, digamos. ¿Cuál es la situación actual de la andaida específicamente? Él es un empleado público, un empleado municipal, se le sacó la responsabilidad que tenía como encargado de viviendas progresivas, hoy hay una nueva encargada, que es la arquitecta Pretzel, también, bueno, respondo lo de la andaida, él sigue siendo empleado de acción social, o sea que tiene que estar trabajando en las tareas que le designe el Secretario de Acción Social, en el área, digamos, sí, en las tareas que le haya asignado el funcionario a cargo. También se tomó la decisión, ya hace 10 días atrás, o una semana, un poquito más de una semana, de reemplazar al responsable técnico de viviendas progresivas, que era el maestro mayor de obra Charkiewicz, a quien le hemos mandado carta de documento, y dijo que si iba a acercar, no se acercó, dijo que iba a mandar información, no mandó, seguirán los caminos legales que correspondan, y hoy se lo ha puesto en el lugar al arquitecto Ortiz, que es empleado municipal, con una resolución del Intendente, que se elevó a Liproda, para que Liproda tenga en cuenta que el responsable técnico, la arquitecta Pretzel es responsable social, y el arquitecto Ortiz es responsable técnico. Ellos dos son los que están haciendo la evaluación de cada una de estas viviendas, las 17 viviendas, nos van a elevar al Intendente y a mí un detalle de cada una de las viviendas, y un costo actual de cada una de las viviendas, y después nos sentaremos con cada uno de los vecinos como para poder cerrar este tema. Así que, ¿qué está faltando? ¿Cuánto está faltando? Se acercó el técnico de Liproda, el señor Hoffman, para el nuevo desembolso de los que vienen previstos, digamos, de manera que pueda tener recursos, estos recursos que dijimos que Liproda va a poner, bueno, se están tramitando los fondos como para poder continuar con estas viviendas, por lo menos finalizar con las que están cerca de finalizar, arreglar las que haya que arreglar, y hay una que está en etapa más atrasada, bueno, empezar a construirla, digamos, ¿no? Y respecto a la constructora que estaba a cargo de justamente edificar las viviendas, ¿cuál es el camino que se ha tomado? Nosotros, por carta de documento, denunciamos el convenio, suspendimos el convenio que ellos tenían, o sea, ya no tienen, la posibilidad de venir a trabajar en ninguna, está imprevido, digamos, ¿no? Si lo quieren hacer porque lo contrata el vecino, es otra historia, pero no desde parte del municipio, y lo que estamos haciendo ahora es, con este reglamento económico que vamos a hacer de cada una de las viviendas, hacer un análisis puntual, vivienda por vivienda, es decir, bueno, de la plata que puso Liproda, que debería ser tanta plata X, 100 pesos. Para esta vivienda, la empresa, según nuestro informe técnico, puso 60, le haremos una demanda y un embargo preventivo contra la diferencia, de manera que la empresa ponga, si faltó, que ponga, digamos, esa diferencia, y le vamos a hacer un embargo para que cubrir, digamos, a la familia, y cubrir al municipio de esta empresa que no ha cumplido con lo que tenía que cumplir, con lo que estaba contractualmente firmado, digamos, ¿no?